Hola a todos, yo soy Fabián Molano, director general de La Jagua, nuestra fundación y grupo, los saluda desde Popayán. Lastimosamente no los puedo acompañar exponiéndoles un poco acerca de las industrias culturales y creativas, pero les mando un gran saludo, un caluroso saludo hasta el norte del Cauca, siempre estamos pendientes de todo su movimiento cultural y social, así que bueno, ahí tendrán mi ponencia sobre industrias culturales y creativas. Un saludo desde Popayán. Bueno, me corresponde entonces hablar de las industrias creativas y culturales. ¿Alguien conoce algo de esta industria? Bueno, esta industria es visible en los últimos años en los radares de los economistas, en el mundo como tal de las industrias, pero viene trabajando hace mucho tiempo. Realmente donde empieza a tener mucho estudio y a profundizar a partir de varios investigadores, especialmente desde el campo de la economía, es a partir de los años 60, hacia finales de los años 60, que es donde se da el tema de la cultura. Todo este fenómeno de nuevos grupos, desde la música, de nuevos movimientos culturales, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, todo este movimiento con los Beatles, con todas estas bandas, todo el movimiento hippie también, digamos que transformó el pensamiento de la población mundial en esa época. Y volvió la mirada hacia la diversidad cultural y social. Entonces, nosotros, en vez de la JAWA, pues, nuestro punto de partida es reconocernos en un país y en una región diversa. La JAWA es una entidad, somos una fundación que tiene, trabaja en diversos campos de la economía y la cultura. Es decir, brindando servicios a través de formación en investigación y en el campo artístico. Entonces, nuestro pilar fundamental ha sido todo partido a partir del grupo de música. Entonces, la JAWA, un grupo de música de la región de Popayán, con reconocidos músicos de este suroccidente colombiano, inició todo un proceso, primero, de acercamiento hacia las músicas colombianas, hacia nuestras raíces. Y esto, pues, lo que realmente nos trajo a nosotros fue mostrarnos que el reconocernos indios, mestizos, negros, blancos, realmente puede brindar, cubrir unas necesidades, ciertas necesidades, que tienen más que un valor económico que ahorita lo vamos a revisar, un valor cultural y social. Entonces, yo llego al tema del emprendimiento de la empresa cultural por accidente, pero profundizo en el estudio del tema realmente por decisión. Siendo músico de la Orquesta Filarmónica Fórum de Colombia, con una serie de chiles que tuvimos a nivel nacional y a nivel mundial, me envían como representante y líder de la orquesta a Europa y a algunos países de Latinoamérica para, digamos, que intercambiar experiencias con empresas y con instituciones de otros países. Entonces, especialmente una experiencia en España y otra en Brasil, me llamaron muchísimo la atención en ese momento y les estoy hablando hace aproximadamente 5 años, 4 años. Entonces, claro, un músico, yo soy músico de formación, soy egresado de la Universidad del Cauca, hice mi carrera universitaria como maestro en percusión. Ese es mi campo de estudio profesional. Y, como músico, visité la Fundación Telefónica, digamos, la SED Mundial en Madrid, visité RedSol, que es una gran empresa española. Visité también el tema Conservatorio Superior de Música de en la Sofía en Madrid y otra serie de organizaciones, entre ellas la orquesta principal que había en Madrid, de la Radio Televisión Española. Y me di cuenta que ellos tenían claro el concepto de economía y la cultura. Era realmente impresionante en ese momento para mí porque yo estaba sumergido entre un músico académico, bueno, con inicios empíricos, pero que era un músico de una orquesta y se dedicaba, digamos, a tocar y ya. Entonces, ¿cómo a partir de un ejercicio económico, un ejercicio ejecutivo, un ejercicio administrativo y de innovación, todas estas empresas ligan la cultura y ligan los procesos artísticos a la transformación de sus países o de ciertos sectores? Entonces, estas experiencias me llevan realmente a reconocer que en mi país, en Colombia, hay realmente un potencial enorme, en mi región además. Somos una región que tiene unas condiciones, digamos, no muy favorables frente a otras. Digamos, la infraestructura a nivel de entidades para la educación, digamos que no es comparable con quizá otra universidad en Bogotá o en Medellín. Pero esas mismas condiciones se convierten en oportunidades, porque somos sumamente creativos. Entonces, me encuentro con un tema que venía en discusión en las plataformas mundiales, digamos, mundiales, cuando participé de una convención que hubo en Zaragoza, España, que fue el tema de un congreso internacional para Iberoamérica, la economía y la cultura, y me doy cuenta que todo el movimiento en ese momento se estaba desarrollando con mucho más presencia en Latinoamérica y el Caribe, por una sencilla razón. Somos una región, hablando del continente, sumamente creativa, así como lo es nuestro departamento en esta región, y esta creatividad, este capital humano, lo necesita muchísimo en otros países, porque allá ya superaron guerras. Acá espera, nos estábamos preguntando hace un año, en este tiempo, si queríamos la paz. Algo bastante curioso, que es cómo avanzamos si no hay escenarios para la paz. Obviamente eso requiere una infraestructura, pero ese es otro tema. Pero estos países, ya superaron las guerras hace décadas, tienen los sistemas educativos, económicos, de desarrollo, pero necesitan, ¿qué? Necesitan en la gente. Por eso hoy en día, pues digamos que las barreras para ir a estudiar una maestría o un doctorado no son del otro mundo. No es tan difícil como viajar antes a pedir una beca. Es de muy fácil acceso, porque necesitan realmente gente para seguir reproduciendo esos sistemas. En Alemania, en toda Europa, en la parte de Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces, digamos que esta experiencia como tal fue replicante acá en mi región, porque yo venía trabajando con la Jago, que es un grupo de música de donde partimos nosotros, y inmediatamente empiezo como a realmente a indagarme de qué manera este proceso musical, simplemente musical, digamos, yo lo transformo en algo que realmente tenga impacto a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, eso realmente ha sido un campo de estudio bastante serio desde nuestra perspectiva, como músicos, acompañado de un equipo de trabajo, economistas, administradores, todo el tema de la tecnología nos ha acompañado, los creativos, diseñadores, un equipo de personas que ha sido fundamental en el punto de este desarrollo. Entonces, este campo de la economía y de la cultura tiene que ver estrechamente con el desarrollo de las industrias culturales y creativas. ¿Qué son las industrias culturales y creativas? Son realmente el nicho donde artistas del campo escénico, escénico, o sea, las artes escénicas, música, danza, creación de software, ahí tienen que ver también los videojuegos, que es otra rama de la economía creativa y cultural, tienen que ver también el teatro, tienen que ver el diseño visual, tienen que ver una cantidad de campos que acá se los voy a mostrar aquí. Aquí está clasificada cuáles son los campos que intervienen en las industrias culturales. Entonces vemos que son sectores bastante grandes, editorial, audiovisual, fonográfico, artes visuales y escénicas, turismo cultural, deporte, multimedio. Y cada uno de esos campos tiene todo un desarrollo a partir de otros. Entonces es una industria bastante grande que, como les decía al principio, ha venido creciendo sustancialmente, pero sobre todo más que creciendo, ha sido visible en los últimos años, tanto que en Colombia, que se supone un tema de política pública cultural precario, pero que ha venido transformando en cierta medida ese modelo de emprendimiento cultural y ha venido apoyando en cierta forma esas iniciativas. Entonces aquí les voy a mostrar unos datos para que tengamos un contexto un poco más amplio de todo este tema de la economía y de la cultura. Entonces, algunos economistas desde los 60 venían en estudios con el tema de la economía y de la cultura, es decir, a ligar la cultura con la economía. ¿Qué estaban generando los festivales de ese momento? ¿Qué estaban generando las artes escénicas en esos momentos? Los que hicieron la tarea de estudiar. Y este pensador, que ya es británico, los que iniciaron fueron estadounidenses, que es el economista John Hawking, inicia este estudio de caso mucho más profundo y entonces en 2001 evidencia que esta industria genera el 6.1% de la economía global. Es una representación bastante alta comparada con otras industrias. Entonces empezamos aquí a detallar cómo funciona esta economía, con unos datos que nos pueden sorprender. Por ejemplo, la economía naranja, que es llamada en Colombia y de parte de Latinoamérica y de parte de Latinoamérica, por un texto que les recomiendo mucho, se llama la economía naranja, de Felipe Buitrago y fue hecha por el Banco Interamericano de Desarrollo, la economía naranja, se basa en la economía de la cultura y creativa. Entonces empieza a mostrar una serie de cifras que realmente dan cuenta de la importancia a nivel del desarrollo económico para los países en el mundo. Entonces, por ejemplo, miremos el caso de Brasil. La economía naranja de Brasil es comparable con la exportación venezolana del petróleo. Es decir, 66 mil millones de dólares que crean el campo del petróleo en Venezuela. Entonces es mucho mayor, estas cifras son de 2011. Vemos entonces que el 4.3 billones de dólares, miles de millones, es lo que produce la economía de la cultura. Estas son cifras de principios de 2011, 2012. Es decir, dos y media veces los gastos militares del mundo. Y estas son cifras que son tasadas en época de guerra. Entonces vemos que tiene un mercado de influencia en los procesos económicos. Entonces vemos la economía naranja acá abajo, la economía de Alemania y los gastos militares. Entonces vemos que este campo realmente tiene un desarrollo bastante importante para los países. Bien, acá vamos a hacer un ejercicio para preguntarnos una serie de cosas. de la economía naranja. Bueno, Bueno, entonces empiezan estos estudiosos a mirar, por ejemplo, cuántos espectadores pasan por el festival del americano del teatro. O empiezan a preguntarse el festival del río de Janeiro, cuánta riqueza produce para el país, para Brasil. Entonces esta serie de datos empiezan a generar realmente una evidencia en los procesos económicos desde la economía. Entonces, una pregunta para ustedes abierta. ¿Cuántos empleos creen que el circo del sol produce por año? ¿Quién quiere responder? Formales o formales. Formales. ¿Cuánto? Orán. ¿El circo del sol? 500. ¿Cuánto más? 500. ¿Quién más? 2.000. ¿Quién más? 3.000. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? 500. Bueno, digamos que 500. Pues el circo del sol emplea a más de 5.000 personas y reporta ventas que superan los 800 millones de dólares anuales. Ahora preguntemos. Este dato que es perfectamente comparable con un festival muy cercano que tenemos aquí en la región. ¿Cuántos visitantes recibe el estado del río de Janeiro por el carnaval de la ciudad? ¿Cuál es su contribución a la economía de esta celebración? Entonces, ¿cuántos visitantes creen que recibe el estado del río de Janeiro durante el festival? Durante el carnaval. ¿Ya se pusieron generosos? Ya, generosos. ¿Cuántos más? ¿Estados? Sí. 3 millones. Bueno. Entonces, se estima que el carnaval del río de Janeiro atrajo más de 850.000 visitantes en 2012, quienes contribuyeron a la economía del estado del río con 628.000 millones de dólares en consumo. Estas cifras son bien comparables con lo que sucede en nuestra región con un festival que se llama Festival Petro Nuevo Álvarez. ¿Lo conocen? ¿Han asistido? Sí. Es una experiencia que hay que vivir realmente. Entonces, el festival Petro Nuevo Álvarez ha venido en un crecimiento bastante alto en los últimos años y reúne diario por cada actuación. Ahorita está ya como tal una feria muy grande, incluye artesanías, incluye moda, y reúne diariamente 40.000 personas por todo su ciudadano. Entonces, el festival dura una semana, entonces hagamos cuenta. Entonces, este tema de la economía de la cultura, de la economía creativa, pues es una industria que tiene diversos campos. Los que ya dijimos, la música, las artes escénicas, los artes visuales, el diseño, la creación de software, está también las artes performáticas y pues hay una serie de campos ahí que también intervienen dentro de esta industria. Nosotros, desde La Jagua, que es quien yo represento, fue el director general, hemos venido en crecimiento desde esta industria para la región y para el país. Nosotros fuimos ganadores, precisamente, del festival Catrónio Álvarez, hace unos años, en 2015. Y digamos que esto se convirtió como, más allá de haber ganado el festival desde antes, se proyectó como una empresa realmente desde esta industria. Entonces, vimos la necesidad de poder, desde esta industria, impactar diversos campos. Entonces, para una iniciativa, para cualquier tipo de emprendimiento, como bien lo decía Juan Carlos, es necesario tratar de solventar ciertas necesidades. En nuestro caso, lo que hacemos es alianzas y convenios con distintas organizaciones a nivel de educación, a nivel institucional, del Estado, como tal, y también a nivel privado. En temas de formación en investigación, otras líneas que van más por el tema de cultura organizacional, otros temas que van por construcción de instrumentos, otros temas que son directamente artísticos, desde nuestro grupo. Entonces, La Jagua ha ido en esa escala, ha venido en una escala de ascenso como artista, como organización. Y es lo que, en parte, vengo también a compartirles, un poco a mostrarles que desde la experiencia, desde los emprendimientos que nos, digamos que no corresponden a lo habitual o a lo tradicional, desde una industria como la cultura, como los bienes y servicios creativos, también es posible crear riqueza, también es posible crear impacto social, que eso es muy importante. Y que se puede dar proyección a las ideas. Entonces, La Jagua, como grupo, gana el Festival Petrónio Álvarez, participa en una serie de selección que hace el Ministerio de Cultura, a través de unas plataformas que brinda cada país hoy en día. Esta industria se caracteriza por tener unas plataformas, unos mercados culturales o musicales, dependiendo del país. Entonces, estos circuitos que ofrece este campo de la industria cultural son de los que realmente uno apalanca los procesos culturales o cualquier iniciativa de emprendimiento. En el caso de las industrias creativas y culturales, nosotros tenemos unas plataformas a través de convocatorias. Se llaman mercados culturales y mercados musicales, en los cuales se aplica por concurso y se selecciona. Entonces, esta iniciativa se combina además por varios componentes que son muy importantes a la hora de mostrar un emprendimiento o una empresa. Y es que hay que estar realmente preparados para mostrar lo que uno tiene como producto, sea el sector que sea. Entonces, es necesario apoyar realmente los progresos y las iniciativas, desde la ingeniería, desde el diseño, desde la administración de empresas, desde la economía. Realmente es muy necesario acompañar todos estos procesos. Entonces, a partir de este proceso artístico, nosotros hemos venido en ese crecimiento y les quiero mostrar unos datos. La Jagua, hoy en día, es una artista que ha estado en Europa, en Holanda, en Polonia. A nivel nacional participa continuamente de giras de conciertos. Este año, nuestra guía internacional es en Japón. Y esto es simplemente para contarles un ingrediente fundamental en los temas de emprendimiento, que son las redes sociales. Digamos, temas de estrategia y de marketing musical. Es necesario acompañar, como ya lo decía, de este equipo de personas que manejan realmente lo que uno como emprendedor o uno como líder de una iniciativa no conoce. Entonces, esto ha servido realmente para fortalecer el grueso del trabajo que se tiene, el insumo como tal, que es el producto. Para poder mostrar en plataformas mundiales, en mundial, perdón, y en plataformas nacionales. Eso nos ha permitido realmente llegar, más que por mercados o por una plataforma presencial, es tener una página web, tener seguidamente estrategias de marketing en las redes sociales, en las distintas redes que hay hoy en día, en las plataformas de audio y video, para la música que está en YouTube, Bebo, está Spotify, Deezer y otras. Esto es lo que nos ha permitido realmente llegar como a otras latitudes. Entonces, este es un proceso que, si se acompaña de distintos campos, puede contribuir para un crecimiento de la empresa internamente, pero también a nivel externo, poder brindar unos impactos. Es muy importante pensar en un emprendimiento que ojalá cumpla con un tema que hoy en día se habla mucho, pero quizá de pronto en la realidad es poco, que es el tema de la sostenibilidad. La cultura es el cuarto pilar fundamental de la sostenibilidad. Entonces, hay que pensar en el impacto no solamente económico como tal, digamos de transar de lo que se hace a nivel de empresa y se capitaliza, sino también es muy importante pensar en el impacto social que esto tiene. Desde la música, nosotros lo que hemos ofrecido, lo que seguimos haciendo, es poder brindar una plataforma realmente sana, digamos de ciertos oficios que tiene la sociedad, nuestra sociedad, y poder, a partir de la unión que genera la música, llámese en un concierto, llámese en un espacio de formación, en un espacio académico en investigación, pues poder brindar realmente en distintos sectores, sin discriminar, sin impacto. Hoy en día estamos, hemos realizado trabajos con la OIM, con la ART, la Agencia de Corporación Nacional, con Banco de la República, en procesos, por ejemplo, sociales, en nuestra costa pacífica. También no hay que ir muy lejos para encontrar, digamos, o para saber que hay realmente zonas bastante vulnerables. En Popayán, por ejemplo, tenemos unos programas sociales en la zona de la variante sur, con niños y jóvenes que tienen unos procesos increíbles, a nivel artístico. Entonces, nuestra apuesta también es mostrar que la cultura, además de generar, como tal, avance para la sociedad, y digamos, cierto crecimiento a nivel económico, también es tejido social. Digamos, en otras plataformas, quizá el deporte, que se vuelve un poco ruda la cosa, ¿no? Digamos que pocas veces ves en la música lo que ves en el fútbol, que hay muertos, que hay heridos, que hay una cantidad de fenómenos sociales producto de esa degradación social. La cultura, la música en sí, te permite comunicar de manera muy clara, visual, verbal, no verbal, a través de un instrumento y de una manera más sana. Entonces, pues quería mostrarles parte de lo que nosotros hacemos, mostrarles también que tenemos unas iniciativas a nivel empresarial también muy importantes. A partir de ese posicionamiento que ha ido logrando nuestra iniciativa, nosotros nos hemos ligado a la industria automotriz. hoy en día con Renault, con Mitsubishi, con Suzuki, somos aliados con temas de comercialización de nuestros productos y ellos se benefician al tiempo de nuestra iniciativa a nivel de marca, a nivel de posicionamiento. Asimismo, hacemos tratos con universidades, con el Estado, a nivel de gobierno departamental y nacional y este sería como el mensaje digamos como el que concluyo esta charla y es que hay que estar preparados realmente con el tema del entrenamiento. Digamos que no es de la noche a la mañana, se asumen ciertos riesgos, sí, pero digamos que como cualquier campo por el que uno se defina tiene sus riesgos, pero este riesgo hay que asumirlos con mucha responsabilidad y al tiempo hay que cuidar muy bien el trabajo interno que es estar preparado realmente y el trabajo externo. Hay un tema muy importante que quisiera compartirles y es el hecho de generar sinergias con otros campos, de no siempre emprender desde lo que ya hay, desde lo que ya mucha gente ha explorado. Es la invitación como a innovar realmente, es algo que se habla mucho hoy, pero realmente si nos vamos a esa esencia de la innovación es realmente ir a la creatividad misma que tenemos nosotros y si creamos desde un colectivo pues es mucho mejor y que eso tenga un impacto en distintos sectores. Nosotros entonces lo que procuramos es crear unas inestias con otras empresas. ¿A quién se le había ocurrido proponerle como dicen de tú a tú a una empresa del sector automotriz, a una universidad privada o pública, al Estado, a ONGs, y a otro número de instituciones. Y entonces es como el mensaje, es poder realmente ustedes si tienen la iniciativa, si tienen ideas que crean que generan desarrollo y sobre todo cubren ciertas necesidades, pues crean en esas ideas, si son locas, muchas veces esas ideas locas son las mejores, sobre todo llevadas desde un modo bastante responsable y pues decirles que diversifiquen esa idea y puedan también como apalancarla realmente desde donde, desde lo que tiene, no desde lo que quizá sea inalcanzable. Ojalá que tenga un impacto regional, que es lo mejor. No pensemos simplemente en irnos a otros, a otras esferas a, digamos, a reproducir sistemas que ya están, sino que contribuyamos mucho más también a nuestro país. Contribuyamos con ideas buenas, ideas que generen impacto social, empresarial, que generen también esa riqueza digamos equitativa para distintas esferas y que creamos pues en iniciativas de sectores como la cultura y como el sector creativo que realmente hoy en día están generando pues unas cifras bastante buenas. En los últimos años se ha calculado que la industria cultural y creativa produce el producto interno bruto entre el 3.5% y el 4.6%. del producto interno bruto por encima del café y por encima del cinerío. Entonces, pues es mostrarles un poco de este sector y si tienen alguna duda sería muy bueno si ustedes la tienen poder pues ampliar un poco bueno, podrían felicitarlos me parece que ha sido todo un proceso soy seguidora de la Habbo me encanta su música son maravilloso muchísimas felicitaciones han crecido bastante sobre todo en redes y pues bueno uno igual también multiplica porque bueno hay que apoyarlos también agradecer tu presencia y también por que se nos ha dado de enseñar la gracias por participar y pues lógicamente apoyar nuestra unidad de emprendimiento tengo una duda pues saber que ha sido como lo más difícil para la Habbo en este tema de emprendimiento cultural ¿cuáles son como las barreras o como las se usó que ha porque sabemos que la industria cultural también es difícil si yo diría que principalmente hay dos primero agradecerte por tu comentario una es la precariedad en las políticas públicas para la cultura eso hay que reconocerlo digamos no estamos en un país que que apoya en lo tangible el tema de una industria o de un sector cultural con fuerza es decir prefiere invertir en armas millones de pesos que en algo que realmente crea tejidos sociales porque cuando estás en este sector y digamos vas a sectores nosotros vamos a sectores sociales vulnerables pero también vamos a la empresa corporaciones y digamos más a nivel ejecutivo pero vas a nivel social y te das cuenta que que un niño se sensibiliza tanto con un instrumento que no es capaz de agredir al otro ni con la mirada es que ustedes no se decían he chocado que se siente felicidad a veces uy que oso pero es un ambiente de plenitud como de felicidad en la música es difícil digamos discriminar al otro yo soy igual y así no sepa música comparto con el otro y trato de sonar juntos claro uno dice pero como es eso nosotros por ejemplo tenemos un servicio que es talleres interactivos para empresas entonces nosotros hacemos que una empresa trabaje su sistema de cultura organizacional a partir de la música entonces claro pues uno piensa como hace un grupo musical llámese crío dúo un conjunto una orquesta sincónica para sonar bien hablemos de música digamos bien hecha trabajo en equipo fundamental para sonar igual con el otro tiene que estar la armonía junta tiene que el que canta tiene que ir con quien lo acompaña con el de la percusión o sea tiene que haber una sinergia total si eso lo replicáramos a nivel social yo creo que seríamos una sociedad distinta entonces como que por un lado el tema de la política realmente pública en la cultura carece en Colombia hay unos esfuerzos muy importantes a nivel de emprendimiento especialmente en el Ministerio de Cultura pero todo este tema esta distracción un poco política de la guerra no ha dejado que ese campo se desarrolle como tal uno digamos que es eso digamos que esa es la culpa del externo que es muchas veces lo más fácil lo segundo me parece en toda esa experiencia la mente como el pensamiento de nuestra gente es como yo lo digo como como director control de mi proceso pero pues que inicié siendo músico como todo mi grupo de trabajo y es como desapegarse un poco de lo fácil de que creemos que trabajamos un poco y entonces ya nos van a caer millones de dólares no estamos acostumbrados si no estamos acostumbrados a ahorrar mucho menos a invertir hay que invertir bien tiempo y hay que concientizar a la gente de que hombre más que la plata fácil realmente está la plata bien luchada y es que eso requiere invertir tiempo invertir capacidad intelectual creativa invertir por supuesto capital entonces muchas veces el fenómeno digamos del pensamiento de la gente a todo nivel en mi campo desde el músico hasta el empresario que le dio a proponer un trato porque yo aprendí con la experiencia que como músico no tengo por qué decirle a a un concejal o a x empresario vea David Piscione si es un proyecto que no resulta que yo me di cuenta que la necesidad que yo estoy cubriendo no solamente a mí sino a un entorno a ese otro que está del otro lado le conviene también y tiene recursos para eso y muchas veces no tiene tiene la infraestructura tiene una cantidad pero no tiene el capital humano para desarrollar o no tiene la generación como de ideas todo esto de la propiedad intelectual hoy en día es la generadora de muchas empresas entonces a todo nivel realmente el pensamiento de la gente creo que a veces claro porque tú te encuentras haciendo un digamos un convenio con no sé con una institución privada y entonces un administrativo de esa organización te dice bueno pero pero yo creo que o sea yo creo que hago comprando este concierto pues resulta que la experiencia de haber visitado sobre todo el tema de Europa y de Brasil completamente en España y Brasil me ayudó mucho a entender eso por ejemplo un ejemplo tremendo que que visitéis y los quiero compartir la escuela de música superior Reina Sofía de Cade Madre es una escuela que a nivel mundial es de las mejores es el top 5 es de las 5 mejores en el mundo en escuelas de música tienen los mejores maestros los maestros de distintas áreas de la filarmónica de Berlín de la filarmónica de Los Ángeles o sea tienen los mejores maestros ahí compartiendo todas estas áreas yo la visité y ellos me explicaban su modelo claro me di cuenta que cuando entro a ese centro que cuando nos estaban explicando la directora de comunicaciones estratégicas vamos entrando y en una sala digamos como esta pues obviamente acondicionada justicamente porque es una sala de conciertos en la puerta y luego dice sala de conciertos sónicos claro una sala impresionante acústicamente perfecta vamos luego a los otros pisos la sala de violonchelo la sala de viola de violín de distintas áreas de trombón sala de violonchelo telefónica sala de violonchelo crepsolo sala de violonchelo estaba otra empresa ah bueno reina su pie entonces ellos fueron capaces de crear un modelo que diversificaba su dinámica económica entonces además se dieron cuenta que al tiempo pues de tener mantener una escuela tan jara como esa y de tanta calidad de excelencia tenía una independencia económica muy grande pero además los negocios de esas empresas los mejores negocios se transaban en los conciertos de de los muchachos de los estudiantes de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela entonces también la cultura es un espacio por ejemplo que tiene genera otras sinergias inclusive en el lado de la universidad entonces un poco como explicar eso en distintos sectores ha sido todo un reto pero ha sido bien importante como digamos que romper esos esquemas aquí en Popayán no encontramos el primero bueno uy pero es que cómo te vas a quedar en Popayán si tienes una beca que ya tenía en la universidad de Michigan para estudiar no sé qué no pero hombre pero es que por qué no creemos por qué tenemos la necesidad de siempre irnos a replicar otros procesos si desde aquí podemos primero reconocernos y sobre todo generar empresa y desarrollo y nos quejamos tanto que no hay desarrollo y que aquí no hay nada pero y qué estamos haciendo por generar las oportunidades este es un territorio sumamente virgen en otras ciudades en otras regiones está ya saturado de empresas y de cosas de industria acá apenas estamos viendo ciertas cosas y nuestra gente merece ver más entonces un poco el pensamiento bueno es muy gracias gracias por todo y yo también soy seguidora de la FAO me gusta muchísimo gracias mi pregunta es tú hablaste de algunos procesos que quieres con comunidades de recursos en el caso yo quiero conocer pues yo estoy a cabo social y me quiero alinear a las industrias culturales para el impacto social y yo quisiera saber brevemente cómo ha sido ese proceso con una comunidad de niños y de adolescentes y de jóvenes y cuáles han sido las barreras que ustedes han encontrado durante el proceso la barrera siempre va a ser esos fenómenos sociales que han enrudecido nuestra sociedad pero nos encontramos con casos así impresionantes como el de esta se llama barrio que hay en la variante sur no sé si todos conocen digamos que entre la vía timbido y la bomba del tambo del castambo de lomas de granada allá un reinsertado de la parte que estaba en la guerrilla desde niño desde los 14 años está liderando un proceso a partir de la música y de la danza cuando llegó digamos que a ese ese es un asentamiento primero en el último asentamiento se encontró con que habían problemas bárbaros en una zona como esa es común se encontró con mucha drogadicción tráfico de drogas los niños los ponían en los colegios a vender etcétera riñas parniquismo así muchísimo y este muchacho que hoy en día ya es grande tiene a más de tiene en toda esta comunidad entre 70 y 150 niños que pertenecen a varias zonas de ahí y ustedes no se imaginan el poder de empoderamiento que tienen los niños y los jóvenes niñas y niños por la música uno llega ya y es impresionante que que vamos a pensar hoy que vamos a tocar que vamos a hacer que cual vamos a cantar entonces quizá ten cuentas con ese choque quizá algunos han vivido la guerra y otros no la han vivido y quizá esos que hablan de la guerra del escritorio es a quien les favorece más hablar de guerra pero ver a estos niños como vencieron esa barrera social por la música ¿qué pasó? este muchacho luego a cero la drogadicción a cero el pandillismo y los muchachos están metidos en la música y nada claro lo que les decía quizá bueno a mí me gusta el deporte pero pero también veo que la música tiene un poder transformador enorme entonces si tú desde las artes desde la cultura puedes que un niño reflexione puedes hacer que un niño reflexione que un joven cambie su pensamiento y su sensibilidad ya hay una semilla que eso crece y crece y yo soy egresado del colegio del colegio de Francisco Antonio de York inicié en la chiquimía del colegio de York en mi barrio donde inicié donde me crié la esmeralda yo crecía con los ladrones pasando por el terreno donde uno jugaba bolas y contando fenómenos y fumando el uno el otro o hoy todos quizá mis amigos de infancia casi todos o están en la cárcel o muertos o la droga se los llevó pero una vez me presentaron a la música con ella me enamoré y hoy en día viajo por el mundo afortunadamente por la música yo creo que así sea una de las semillitas de 10 niños eso eso es otro menos sin armas es otro menos sin que le ofrezcan X plata para ir a traficar y dan insulidad y asimismo hemos visto en el pacífico así otro tanto una historia tremenda entonces creo que hay que hay que darnos cuenta que la cultura es una es un muy buen escenario para encontrarnos para para cohesionar a través de distintas dinámicas entonces hay que aprovechar y generar ideas chau 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 chau